¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! El coche disto, Leré, me dijo anónche, Leré, que sí quería, Leré, montar en coche, Leré. Y yo le dije, Leré, con gran salero, Leré, no quiero coche, Leré, que me mareo, Leré. Niña bonita, Leré, si te mareas, Leré, irás solita, Leré, hasta tu aldea, Leré. El nombre de Cupi que seis letras tiene. ¡Ja, ja! La U, la Q, la U.